Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos somos culpables de que de la adición al trading, de altcoin sobre todo. ¿Vale? Visto en serio, no vemos adición, vemos... Largo plazo. Pero hay un aumento de la adición al trading de altcoins entre jóvenes y pide intervención médica. El trading de criptomonedas no regulado genera adiciones similares a la del juego. O sea, el trading genera adiciones similares a la del juego. Igual que sea regulado, sin regular, medio pensionista o pensionista del todo. ¿Vale? El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Puede ser valer aquí también España. Puesto de relieve que cada vez son más los jóvenes que sucumben al trading de altcoins. Aumento de la demanda de intervención médica. Ahora, el Servicio Nacional de Salud expresa su preocupación por la adición a las altcoins. A ver, no es por la adición a las altcoins, creo. Sí. Es porque uno espera comprar algo a uno y venderlo a mil. Y con eso forrarse y vivir. Y estar hasta los cojones de estar trabajando todos los putos días. Es que lo jodido de la vida no es. Es el largo plazo día a día martillo pilón. Que es, me levanto a las siete, voy a trabajar, vengo, etcétera, etcétera. Y todos los días, 10, 12 horas de tu vida perdidas. Tú lo que quieres es invertir mil dólares y ganar un millón. En una semana, irte a vivir tranquilamente. El hábito adictivo ve a las personas emitiendo su propio dinero en algo sin valor fijo. Pues toda la renta variable de toda la vida. Todas las criptos de toda la vida. Con el NHS abandonado para recoger los pedazos de este problema, podría crear una mayor demanda para el sistema de salud. Claro. No es ludopatía, es que es reforrarse. Entonces el Reino Unido quiere regular el trading de altcoins. Aquí ven los usuarios que llegan a los 22 millones. Claro, ha pasado una barbaridad. Usuarios de cripto. Y si hay más de 20 millones de usuarios de criptomonedas en el Reino Unido, esta perspectiva oculta los peligros potenciales, en particular la naturaleza adictiva del trade. De criptomonedas. El trading en general. El trading regulado también es adictivo. O sea que te ponen más pegas y al final dices, bueno, pues en lugar de hacer el regulado o el no regulado, que me llega más fácil. Estas actividades pueden desencadenar ciclos impulsados por la dopamina de apostas arriesgadas y stakes elevados, similares al juego tradicional. Pues sí. Somos culpables de fomentar el trading. Y fomentar la, digamos, la adicción al trading. Y en eso tiene toda la razón. Porque nosotros a veces, muchas veces decimos, este valor va a multiplicar por 5 o por 10. Y luego subirá o no subirá. Pero estamos fomentando eso. Y luego estamos viendo también cosas. Aposté todo en altcoins y se desplumaron. Fijaos que, ojito, que esto está un poquito chunguito. El trader Michel Van Popp, profesor sobre la estrategia que decidió seguir en este ciclo alcista. Hace un mes el analista había hecho una rotación de capital hacia altcoins y se fue a tomar por culo. Cree que los ETFs de Ethereum cambiarán el panorama. Bueno, los ETFs de Ethereum ya están aprobados. Solo falta que estén en mercado y que empiece a entrar dinero. Pero tampoco pensemos que va a entrar mucho. Si en Bitcoin han entrado 15.000, 20.000 millones, aquí van a entrar 3.000 o 4.000. No van a entrar más. O sea, que tampoco pensemos que va a ser una salvajada. O sea, van a entrar esto. Dice, el tío rotó hacia altcoins y se desplomaron. Error. O sea, si empieza el mercado a corregir, las que más van a corregir son las altcoins. Con lo cual, si te sales del mercado, salte entero. Ah, te ten. Ya está. Dice, ante la eminente aprobación de los ETFs, esperaba que hará ser impulso las altcoins. Criptomonedas que no son bitcoin. Y decidió hacer una rotación hacia ese nicho del mercado. Fue una de las decisiones más difíciles, pero sentí que era una de las oportunidades más fáciles. Pues muy bien. Ah, toma por culo. Se trataba de momento, ante sus ojos, era una oportunidad de riesgo para no perder. Las altcoins empezaron a sangrar. No me di cuenta de que los mercados eran capaces de corregir un poco más. Por lo que actualmente estoy con mis inversiones a la baja. Y como yo, más personas están con sus carteras muy a la baja. Pues sí, ahora ha perdido un 50, 60, 70% en muchas. No está completamente preocupado, ya que hombre tiene expectativas altistas. Amigo, ese es el problema. Es que hay mucha expectativa altista. No vemos tanta expectativa altista. No es nada nuevo para Vapop tener su cartera repleta de criptomonedas en pérdidas. En el ciclo anterior también la aposté toda en altcoins y en una edad temprana. Y lo conometré demasiado pronto. O sea, entró pronto. Luego esperó y fue un gran retorno a la alza. Sí, pero no tiene por qué repetirse. Llevamos tres ciclos iguales. Este es el cuarto. A ver si igual no se repite. Aquí habla de Veracity, Polygon y Phantom. Alcoins que cayeron más del 50% y luego se multiplicaron. Debido a la baja capitalización de las alcoins respecto a Bitcoin, poseen una mayor volatilidad con menor número de comercio. Con un volumen bajo de comercio. Funcionan como activos que pueden dar altas ganancias y altas pérdidas. Esta es la idea de alto riesgo. Que suelen popularizarse nuevas monedas en cada ciclo de mercados que han salido miles. Registrándose alzas significativas que no vuelven a experimentar algo así. Las tres alcoins que invirtió ahora cotizan entre un 80 y un 96% por debajo de los máximos del 20. Y ya está. Y no van a volver a cotizarse. Vale. Bitcoin marcó máximos hace tres meses, en marzo. Y ahora cotiza pues un 10%, sí. Un poco más a lo mejor. Por debajo de esos máximos. Vale. Cuando Bitcoin superó el máximo del ciclo anterior, las altcoins comenzaron a despertar. Y esta vez, no. Los ojos están en el lanzamiento del ETF. Sí, pero da igual. Dice. El ETF es un granito. De serio, es un granito. Espero que la cotización real sea el detonante del impulso alcista. El ETF ya está aprobado. ETF es commodity, lugar es security. Comprar de rumor y vender noticia, que es una estrategia normal, considera el trader que actualmente se está dando lo contrario. Vender rumor y comprar noticia. Pues no, macho. Se está diciendo como siempre. El dinero de Bitcoin puede pasar a Ethereum. Pues no. Ethereum cotiza 30% debajo del máximo. Pues un más. De momento no cambia su posicionamiento. A ver. Quizás estaré perdiendo mucho, quizás no. El tiempo dirá. Bueno. Nos da la sensación de que mucha gente está pillada. Mucha gente está pillada con las altcoins. Y nosotros hemos contribuido a eso. Así que lo sentimos. Esperamos que esto suba. Porque como no suba, va a ser un bluff tremendo. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.